¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video. Nos toca hablar del viejo oeste, estoy emocionado y lo digo sin sarcasmo. Me llama bastante la atención esta edición, sobre todo después de lo malo que fue Carlos Manor. Ya opinión de cada uno, realmente yo no siento que sea tan malo, pero sí muy complicado y eso aleja totalmente mi interés. Pero suficiente de ese set, va Sofía, vámonos a lo que viene siendo la edición del viejo oeste. ¡Ajua! Entonces, es una edición bastante interesante, porque tiene dos bonus sheets, pero una sale en el punto de la lista, en los boosters, algo complicado. Y pues bueno, aquí tenemos la información, el enlace te lo dejo ahí en la descripción, es el primer vistazo, esto ya lo vimos en stream, así que no me voy a apoyar tanto en esto. Tenemos un plano con villanos, sí, sí, es Ragnos, todo feo, luce como Ragnos, es Ragnos. Oco, ¿alguien se acuerda de Kelan? Bueno, es Kelan, es Kelan, ya nos cansó, ahí anda Kelan. Una loca aquí, este, y vasca, ¿verdad? Y la calaquita, lo más importante de ser la calaquita. Es una edición, pasada en el viejo oeste, está muy interesante y tenemos ya spoilers, y ya hay precios de algunas. Obviamente los precios pueden cambiar, son precios de pre-venta, hay lugares donde vas a ver la calaquita en 30 dólares y Oco en 40. Pero vámonos por el momento en Star City Games, ¿sale? Y en Star City Games tenemos Duellies of the Mind, Phillip, tenemos también Hell to Pay, que se me hace un nombre excelente. Oco, que aquí lo tienen en 15 dólares, y la calaquita que está en 10, en otro lado está en 30, aquí en 10. Tenemos Full Arts, ya hemos dicho mucho de las Full Arts, realmente ya dependen de cada uno, al menos estas se ven cool. Y vamos a comenzar con Duellies of the Mind, este asiático, este chino, X3, dos manas, vuela, vigilancia, es humano, nunca olvides eso. Su fuerza es igual a la cantidad de cartas que has jalado este turno. Y eso, está muy interesante porque mínimo en tu turno va a pegar uno. Pero estamos actualmente en un formato, por ejemplo en estándar, donde hay pistas. Puedes sacar de provecho las pistas para que pegue más, este, puedes activar, no sé, un efecto estilo Divination para que jales dos, pegue más. Pero no solo eso, tiene una habilidad bastante interesante. Cuando cometes un crimen en Magic, hey, en Magic, puedes jalar una. Puedes jalar una, y si lo haces, descartas una. Solamente se hace una vez por turno. ¿Qué es cometer un crimen en Magic? Magic, Mark Rosewater ya lo puso aquí, es cometer un crimen cuando tarjeteas oponentes, cualquier cosa que ellos controlen, y o cartas en el cementerio que tarjetees, es un crimen. Digamos que le exilias todo el cementerio de golpe, no es un crimen. Tienes que, a menos que selecciones al jugador objetivo. Si dices, por ejemplo, juegas una carta que diga, exilia todos los cementerios, como Farwell, no es un crimen. Pero si juegas algo, por ejemplo, no sé, Surgical Extraction, exiles una carta del cementerio objetivo, es un crimen. O destruyes algo objetivo. ¿Con qué hagas objetivo algo? Es hacer un crimen, básicamente, jugar removal en Commander, ¿verdad? Es algo malo. Entonces, tenemos estabilidad. No es tan difícil. Es avance del juego natural, es algo que va a hacer bastante bien, encantar, un removal, cualquier cosita. No está mal. Es una carta de un jugador de Pro Tour, World Champion XX8, el 28, Nathan Steiner, es asiático, y nos recuerda, pues obviamente, a Snapcaster Mage, aquí está, sí, también dos manas, bueno, en algún momento sale, este, el mago Snapcaster, que en un instra salió así, ¿verdad? Y también nos recuerda al Fairy Mastermind, que acuérdate que, y, acuérdate que esa se sigue jugando en estándar y en muchos lados, ¿eh? También en Commander y todo, para que no digas que, vaya, Alex, y nomás se le pasa hablando de Commander, ¿y qué, güey? Ya, pues, ya me calmo, ya me calmo. Entonces, se juega a bastantes lados. Curioso que todos los asiáticos los han hecho azules, Wizards. En fin, este, tenemos una nueva versión de un efecto similar, como, con Fairy Mastermind, que ve bastante juego, más de 10 dólares. Pero, la que más me acuerda, Ledger's Raider, este tecolote de Nueva Capena, cuando un jugador castera su segundo hechizo cada turno, haces con I, jalas una, descartas una, y pones un contador en ella, ¿verdad? Si es algo no land. Y esto se juega en muchísimos lados. Legacy, este, Moderno, Pioneer, Standard, Commander también, ¿cómo no? En Cubo, hasta en Vintage lo he visto, el tecolote. Está bien. Y este nuevo mago, no es malo. Está actualmente en 5 dólares. Se me hace un precio bastante cómodo, si puedes perdenarlo y lo necesitas para un torneo, es bastante cómodo. Yo lo veo personalmente como una carta de 10 dólares. Si puede bajar, ojo, este, no es para que especules, sino para que lo tomes en cuenta. Si lo necesitas para un deck de urgencia, 5 dólares no es una molestia. Entonces, es mi recomendación. No lo sueltes en el para lanzamiento. No lo sueltes. Es recomendación mía. Deja que pasen unos días, que salgan las primeras listas de torneo, porque es posible que vea juego ahí. Tenemos también, Philip, Lost on the Rage. Philip vuelve. 1-1 por 3 manas. Eso nunca es bueno. Tiene guarda de 2. Ok, se protege. Puedes verla del tope de tu deck en cualquier momento. Ok. El tope de tu deck tiene plot. El coste de plot es igual al coste de mana. ¿Qué es plot? No tengo idea. No tengo idea. Esto, dejémoslo a Wizards a que salga. Y pueden lanzar cartas que nos andan con plot del tope de tu deck. Imagino que va a ser algo tipo Fortel, más o menos. Tiene algo de sentido. Esperemos a Wizards para darle el verídico en Philip. Realmente no me gusta. No me gusta. Se me hace muy susceptible. Yo sé que te deja jugarla del tope. Y vas a estar pagando el coste de mana. ¿Sabes qué puede hacer con eso? No sé. FuturSight. Puedes castear FuturSight. Te deja jugar lanz del tope y castear hechizos del tope de tu deck. Esta es una carta bastante decente todavía. En cubo. En commander. A veces, esporádicamente, se puede meter en legacy o moderno. Pero eso ya es muy, 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 muy extraño que suceda. Pero aquí tenemos a Philip. No lo sé. Tiene alguna utilidad. Mas no lo veo como que tú digas, wow, ¿verdad? Hay que ver qué significa el plot. Si va a ser tipo algo como un leash. Aunque, o sea, activan para todos los hechizos. No nomás para criaturas. Algo tipo rayo, tal vez. No lo sé. Hay que ver. Hay que ver. Hay que tener paciencia con Philip. Tenemos Lance Full Art. Bueno, ya hemos discutido que la Lance Full Art, entre todos, pues, hay fans y no fans. Ahí está, Ragnos, mira. Ahí está. Ahí está. Se ve más chido ahí. Este, pero tenemos Full Art. Eh, las puedes vender a buen precio. No las vienes en tu bulk. Realmente se venden. Pero, pues, necesitas un buen, este, un buen acumulado, ¿verdad? Tenemos también lo que viene siendo Hell to Pay. Me encanta el nombre de esta carta. X de un mana rojo hace X daños a una criatura. Lástima que nomás una criatura. ¿Por qué no me dejas de ser objetivo, Wizards? A cualquier cosa. Sin embargo, crearás un número de tokens tesoros tapeados igual a la cantidad de exceso. Es una carta de 50 centavos. Pero no está mal. No está mal. No está mal. Insisto. ¿Le duele que no pueda seleccionar a un jugador? ¿Cualquier objetivo? ¿O caminante? ¿Tiene que ser alguna criatura? Pero, por ejemplo, en algún deck de Commander, hey, hey, de Commander, Imodan. Cuando un instantáneo solo se le hace daño a una criatura únicamente, este, Imodan le hace daño igual a cada oponente. Ay, güey. Si en ese deck puedes jugar Benfire, este, lo que viene siendo el juego demoníaco, Devil's Play, cualquier, el sol rojo, cualquier hechizo de X. Ahora con Imodan tienes algo que te da tesoros y hace daños a todos. Es una carta que debes de jugar en este deck. Va a ser budget, eso se agradece. Pero, insisto, a 1.50 no lo vale, no lo vale. Es un removal hasta ahí. Y, pues, insisto, si hubiese seleccionado cualquier objetivo, estaríamos hablando de esto en un tono totalmente diferente. Y luego tenemos Oco Loco, 15 dólares. Oco, lo tenemos de vuelta. Obviamente la versión original de Trono del Drain es mucho mejor, pero este no está mal. Cuesta Simic, 2 manas, 5 loros, 3 de lealtad. Al comienzo del combate de tu turno, Oco se convierte en una copia de hasta una creatura que tu controlas hasta el final del turno, excepto que tiene X-Proof. Ok. Más 1. Jalas 2. Si cometiste un Kermen, este turno descartas 1. Si no, descartas 2. Un filtro de mano, no está mal. En Simic no se ve tan común en esta combinación. Es una habilidad muy azul. Se le puede sacar provecho sobre todo con lo de recolectar evidencia, ¿eh? Recolectar evidencia, Dexultai, Dell. Eso no está mal para formatos como estándar. Digo, Dell no está en estándar hasta donde me acuerdo. Pero sí lo de recolectar evidencia. Y puede ser útil. En estándar yo sí veo que esta cosa ve a juego porque entra en los colores Good Stop, entra en Mid Range, entra en Control si lo quieres ver así. Además te pone un alce. En menos 5 te clona todos tus permanentes que no sean Lansing, que no sea él. Ok. Si tienes el campo desarrollado, clonas todo y ganas, ¿verdad? No está mal. Te permite hacer algunas jugadas. Se protege solo. Incluso si pones un elk, un turno después de que lo bajaste, se convierte en una copia y es opcional, es hasta una copia. Entonces le pegas con el loco y le pegas con el elk que habías puesto. No está mal, insisto. Es el único caminante de la edición. Está bien. El arte de se busca, bang, bang. Está cool. Me gusta mucho este estilo. Realmente es una carta que te sugiero que no descuides porque sí puede ser bastante relevante. Entonces, de lo que te salga en tu bundle, si te sale esto, también cuídalo un poquito. En tu cliente de prelanzamiento, cuídalo un poquito. ¿Sale? Cuídalo unos 3 días porque luego pasa el release y luego todo se devalúa. La cara quita 10 dólares. Me gusta, ¿eh? Yo sé que no debemos de estar especulando porque todo cae en crisis. De precio, ¿verdad? Bien feo. Pero la cara quita tiene potencial porque es el ragabán en color N. ¿Qué hace? 1-1 de touch. Y cuando la cara quita hace daño a un jugador, tú puedes castear un permanente que no sea lande. El cementerio de ese jugador, como cualquier carta negra, se roba. Ya, pues, mal chiste. Los permanentes del oponente, desde el cementerio, y pues obviamente lo puedes castear. No está mal. No está mal, insisto. Es un ragabán en monoblack. Esto es jugable en CDH. Esto, en moderno, defiende uno. Orsis, Bowmaster lo tumba. Este, Legacy entra con Bowmaster, se cae. Pero también es buen soporte porque vas a estar desfriendo con Bowmaster. Qué bueno que Fury ya no está en formato. ¿Sí? En Legacy sí, pero en moderno no. En Pioneer es molesto. Estás en el color donde hay Toxis. Descartas algo de la mano del oponente. Luego, si es un permanente, lo puedes castear con Tiny Balls. Pagando su coste, obviamente. Está bien. Como comandante de Calaquitas, diéndonos a Commander. No. No, la terrible Calaquita necesita otras cosas. Esta es una buena Calaquita, pero no como comandante. Y no, el Tiny Balls original tampoco es buen comandante para terrible Calaquitas. Eso es descarte y ya. Pero está bien. Me gusta. Yo te recomiendo que las cuides. Es un Rogue. Los decks de No-1 de Commander le van a dar uso. Incluso en Pioneer hay un deck de Rogue. ¿Por qué no jugarlo ahí? Cuídalo porque el deck que lo use en un formato construido que no sea Commander. Va a usar 3, 4 copias usualmente. Tómalo en cuenta. Y en estándar lo veo jugable. Entonces, cuídalo, cuídalo. Y, ya casi acabando, sucede que Wizard cometió una babosada con el Aftermath. ¿Te acuerdas? Esa edición de mierda que quiso vender y jodió a bastantes tiendas. Sí, Wizard fueron unos estúpidos con esa idea, ¿verdad? La edición tiene dos bonus sheets, entre comillas. Esta es la bonus sheet. Un crimen barnier en cada booster. Ahorita te digo lo de Aftermath. Déjame, me devuelvo un poquito. Te puedes editar Toxys. Entonces, ojo, puede, no que te vaya a salir. Son cartas que le dan value al sellado. Si vas a comprar sellado de esta edición, que sean bundles, que todavía está en buen precio, o kits de prelanzamiento. Cajas no. Ya vimos cómo se devaluaron horrible de Carlos Manor. De los 150 dólares que valía cada caja, se fueron a 99 dólares. Ten mucho cuidado con el sellado. Ten mucho cuidado. Igual con las collector. Evádelas como la plaga. Pero los bundles te dan algo de value. Y los kits de prelanzamiento, es un evento con buen EV. Y ahí, pues si te sale Toxys, pues ya sacas unos 15, 16 dólares. Porque es una carta buscada y con nuevo arte. También tenemos Creme en Castigo. Esta es una carta que te recomiendo que vendas ya. Si tienes la versión de Ravnica original. Es Dissension, si me equivoco. Del bloque de Ravnica original. Ya han pasado demasiados años. Ya no es tan buena. Realmente es para Dex Absan. Y insisto, ya no es buena. Pero te decía que hay una bonus sheet de Aftermath. Porque pues Wizard planeaba lanzar un Aftermath para la edición del Viejo Oeste. Estúpidos. Y no. Como no funcionó. Aftermath fue un fracaso total. Decidieron meter todas las cartas de ese Aftermath que iba a salir del Viejo Oeste en la edición. Pero sale con lo que viene siendo el bonus sheet. Perdón, no bonus sheet. Estoy diciéndolo mal. Con lo que viene siendo las cartas de la lista. ¿Sí? Es como si tuvieses una carta de la lista. Vienen en Collector. Van a ser escasas en Playboosters. Y esto puede ser problemático si una carta destaca. Porque si bien va a valer. Y eso ayuda en los Openings. Si tú la deseas para jugar algún torneo. Porque estas son legales en estándar. Ojo, aquí viene. Mira, estándar legal. Y si son legales en estándar. Aplica para Pioneer. Aplica para Moderno. Aplica para Legacy. Obviamente en Commander todo entra. Pero van a ser legales. No están tan mal. Aquí ya tenemos dos cartas. La espada de la riqueza y el poder. Más dos, más dos. Protección instantánea. Y sobre serie. Ya se les acabaron los colores. Así que ahora nos vamos a tipos de cartas. ¿Verdad? Es buena protección. Evade mucho removal. ¿Sí? Excepto removal globales. Pero bueno, X. Cuando la criatura equipada hace daño a un jugador. Pones un token tesoro. Y además cuando lanzas tu siguiente instantáneo Sorcery. Se clona. Ok. Bingo. Está bien. El dibujo está cool. Al parecer vamos a tener un nuevo ciclo de espadas de este tipo. Imagino que en Horizon vamos a tener otra. Pero está bien. Está cool. Y causa un impacto. Es tutorial con Kelan en estándar. Igual en Pioneer. Una carta para decks de equipos en Commander. Vale bastante removal. Sobre todo si no fueran limpia mesas. Está bastante interesante. No la sueltes. Porque insisto. Esto puede ser una carta valiosa. Porque sale. Y aquí te lo dice. En los Special Guest. ¿Sí? O sea el tipo invitado. Pero no son cartas invitadas. Y en los Collector Booster. Pues esto no nos importa. ¿Sí? En los Play Booster. Las cartas Special Guest. ¿Sí? Y del Big Score. Que es esto. ¿Sí? Pueden aparecer. En un slot dedicado. Ok. Ok. ¿Sí? Así que. Ojo con eso. Y pues. La otra que nos falta. Es el Nexus of Becoming. Se dismanasa. Comienzo del combate de tu turno. Jalas una. Si lo haces descartar. Perdón. Puedes exiliar un artefacto. O criatura de tu mano. Si lo haces pones un Golem. Que es una copia de él. Está muy interesante con efecto CTB. El coste es alto. Pero el payoff está interesante. Yo estaba comparándolo con el Portal Prototipo. Que exilias un artefacto de tu mano. Para que sea. Que pones una copia. ¿Sí? Y esto ya no es tan bueno. Hace mucho tiempo. Dejó ser relevante. Te cae con cualquier cosa. Este. Pues. Lo haces en Mainframe 1. Paso a combate. Jalo una. Eso no está mal. Estás ganando una carta. ¿Sí? Sí es pesado. Hace manadas. Pero bueno. Si Chimil. Es popular. Y eso avienta a Discover. Esto tiene potencial. Si llega al campo de batalla. Puede llevarse la partida. Entonces. Yo te recomiendo que cuides. Sus copias. Está en 50 dólares ahorita. No en Star City Games. En cualquier otra tienda. Imagino que es Card Kingdom. O TSG Player. Tendré mucho cuidado con sus precios de preventa. Pero cuida esto. Porque pueden ser relevantes. Y esto es jugable en estándar. Imagínate. Pago 6 manadas. Exilio a Ataraxa. Juego a Ataraxa. Ahí. Y además jale una. Bastante ventaja. Piénsalo. No sueltes estas cartas. Porque pueden llamar la atención. Démosle tiempo. ¿Verdad? Apenas son los primeros spoilers. Y pues bueno. Me gustaría saber tu opinión de este set. Yo estoy emocionado. Me causa emoción. Después de un plano todo así cansado de. Ay. Investiguemos. Y al final. ¿Quién fue el villano? Ya nadie se acuerda del villano. ¿Quién fue el villano de Carlos Manor? Se me olvidó. Ni le prestamos atención. Y le dedicaron toda una pinche edición a eso. En fin. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao.